Me voy, me salgo las manos sobre mi piel Me voy, me voy, ya se lo sabe ¿Qué me puedo hacer? Me voy, mi amor, me veneré de su amor La sal Me va a ganar sin querer Me va a ganar sin pasar Como caliente al sol Dice que no estás Me duele como un dios La ciudad Quisiera hablar, llorar Quisiera tratar, reír Como ayer En el frío del mar Me la sale a buscar La cuando voy a llegar Hasta el fin No puedo verme y llorar Quisiera solo gritar Quisiera solo gritar Si el viento cayó Que no hay razón Todo lo que llevo no vuelve más Mi corazón de amor Y no las tengo mal Todo lo que llevo no se quedó en mi corazón Y en esta visión Yo no le moriré En el frío del mar Me voy, mi amor, me voy a ganar sin querer Pasarás sin pasar Como caliente al sol Como caliente al sol Dice que no está Quisiera hablar, llorar Quisiera hablar, llorar Como caliente al sol Dice que no está Me duele como un dios La ciudad Quisiera hablar, llorar Quisiera hablar, llorar Quisiera hablar, reír Como ayer En el frío del mar Másate a buscar Tratando de llegar Hasta el fin No puedo dormir sola Quisiera solo gritar No puedo dormir sola Quisiera solo gritar